Concedidas las ayudas para cooperación internacional a 15 organizaciones no gubernamentales de la provincia, tal y como han detallado desde la Diputación Ciudadaleña, el importe es de 338.000 euros para estas ONGs que desarrollan proyectos de cooperación en 11 países de tres continentes, fomentando el desarrollo para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. La solidaridad de los manchegos, la fuerza, el compromiso, la ternura de los manchegos, se va a ver reflejada en países como Burkina Faso, Camerún, El Salvador y en programas que atienden a los que peor lo están pasando. Caballero ha insistido en que la Diputación de Ciudad Real mantiene un compromiso con quienes peor lo pasan en la provincia, haciendo un esfuerzo permanente, dedicando recursos a la atención de sus necesidades, pero también con quienes están sufriendo fuera de nuestras fronteras. Caballero ha insistido en que la Diputación de Ciudad Real mantiene un compromiso con la